¿Qué es el senador Guillermo Durán Cornejo? ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia concreta es que sobre el problema que ya tienen las madres y todas estas familias, encima cada vez que necesitan un acto médico tienen que plantear un amparo en la justicia para que la obra social que le corresponde le dé las prestaciones. Entonces hay que tratar de ahorrarle un poquito de sufrimiento. Lamentablemente cada día es más común esta patología. Es difícil que en una familia salteña no haya alguien que conozca o que tenga un hijo, un primo, un sobrino, un nieto. O sea, hay mucha gente que tiene esta patología y yo creo que desde el Estado se debe ayudar a estas familias.